Amir. Su historia inició hace nueve años cuando nació Sinano. El pequeño desde los dos meses de edad ha recibido cirugías. El pasado 4 de junio de 2022, esta estación televisiva realizó una campaña solidaria denominada Dame una mano por Amir, con el apoyo de la empresa pública y privada bajo el objetivo de recaudar el dinero para financiar el tratamiento que Amir David Macas Narváez necesitaba. Mismo que hoy ha sido posible, nos cuenta su madre. Nosotros dormimos el miércoles en la noche, dormimos acá y el jueves en las siete y media aproximadamente dentro del quirófano, una duración de dos horas y media más o menos, siempre salió a las diez y media. En el quirófano nos encontramos en Guayaquil, ya que en Cuenca, lamentablemente los doctores no nos quisieron atender allá, entonces tuvimos que buscar otras alternativas y fue operado acá en Guayaquil. Él estaba muy contento de poder ser operado, poder tener la posibilidad de ser un niño normal, pero como también le comentaba anteriormente, esta no es la primera y única cirugía, todavía no se esperan una última cirugía más, entonces, pero sí, estaba muy feliz y gracias a Dios, como tú mismo lo dices, es un niño fuerte. Ahora admiro su fortaleza más bien, hay momentos en que yo me quiebro, pero él no, él está fuerte, él está como seguro de lo que quiere y lo afrenta, lo afrenta todo. Amir Macas vive en el sitio palenque de la parroquia Loma de Franco, perteneciente al Cantón Pasaje, donde luego de su regreso, tras la intervención quirúrgica, puede recibir la visita de quienes desean acercarse y entregar algún donativo. Las personas desean visitar a mí, ahora que ya va a salir de alta, claro, será un poquito delicado, está en reposo, pero seguimos viviendo allá mismo y también que en el sitio San Gregorio no nos hemos movilizado a ningún lugar, vivimos ahí mismo. Además, quienes deseen contribuir a través de transferencias o depósitos lo pueden hacer a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha 22 080 14 283 o también a la cuenta de ahorros de la cooperativa Jardín Azuayo 21 30 23 9 a nombre de Mayra Alexandra Narváez Patiño con cédula de identidad 0706 12 70 65. Yo agradezco de corazón el gesto que tuvieron ustedes, la paciencia, la... como se explicaría, de estar ahí con nosotros, que no sabíamos nada, estábamos pequeños entonces perdidos, no sabíamos qué hacer. De verdad, yo agradezco a todos ustedes del medio de comunicación y a la gente en particular estamos conmigo de este gesto tan bonito que hicieron por nosotros. Yanela Sánchez Ortiz, Pasaje Noticias.